¿Penalti presidente vuestro quién lo chuta? Mi hermano. Si está decidido ya. ¿Y la Queens? El mío también lo chuta mi hermano. Vinicius Jr. Vinicius ya nos de repente aparece. ¿Tú crees que si le escribes vendría a chutar el penalti? Bueno, por si no se iba a venir a comentar el día que comimos con él, pero se iba a Portugal, yo creo que el Madrid sí que le permitiría un penalti. Yo creo que no entra en las condiciones de elección o no. Pero bueno, otra cosa que lo haga. Sería historia, ¿eh? Te imaginas, tío. Se viene y no falla, tío. Vinicius, que yo lo vi en Los Ángeles, y me dice él a los 5 segundos, firmando otra camiseta, fíchame por el barrio, en vacaciones puedo. Y yo, hostia, y claro, ya se fue. Y luego fue cuando fui otra vez a la camiseta. Y le dije, te ficho para el barrio entonces. Y me dice, sí, pero bueno, Ibai me mata. Vinicius, sin yo decirle nada, me dijo algo de la Kings League. Tú caliente como una rata, ¿no? Hombre. De la Kings League de Brasil. Eso va a ser una bomba de destrucción masiva.